Muy bien, buenos días productores de aguacate, soy el doctor Daulín Ureña con un nuevo video compartiendo ideas con ustedes sobre cositas que yo implemento en mis plantaciones de aguacate y que de repente de 10 ideas que yo sugiera, usted pudiera aplicar dos o tres de ellas y sacarle provecho a cositas sencillas y es por eso que yo siempre apoyo la idea de que los productores, especialmente los que están asociados, se visiten entre sí porque uno ve algo que alguien hizo, que tomó la idea, quién sabe de dónde y de repente uno dice, con eso yo soluciono el problema de mi finca. Me han hecho muchísimos testimonios de manera privada, personas que por ejemplo los trabajadores le derramaron material que les mató matas porque no tenían un lugar como este donde mezclar los químicos peligrosos, etc. Entonces déjenme hacerles un paneo aquí sobre lo que tenemos. Primero el mangué, eso no puede fallar. Aquí está Renel que es el cocinero de esta finca, entonces él cocina todos los días, solamente eso él hace para entre 18 y 24 hombres todos los días en esta finca. Esta es la mega finca, yo le llamo la grandota. Entonces así uno de los trabajadores no tiene que salir a cocinar, sino que él es el experto en eso. Entonces en las camionetas vamos moviendo todo lo que se necesita trabajar en cada zona de la finca y ese cardero se mueve con nosotros. Entonces él cocina en cada una de estas casitas. Miren, yo el otro día les sugerí cómo hacer una mesa. Entonces miren una aquí, donde la tenemos, ¿verdad? Aquí la tenemos con los bloques. Muy bien. Pues aquí les hice un estante para que ellos coloquen las cosas conforme cocinan. Aquí les hice un fogón con unos cuantos bloques. Y siempre las señalizaciones, no fumar y cocina. Entonces aquí, justo al lado, tenemos un baño. En algunos lugares yo hago una letrina. ¿Por qué? Porque casi no vamos. Pero este lugar aquí es céntrico para toda esta zona de la finca. Aquí hay unas 240 tareas. Ya es una zona de alta producción de aguacate. Entonces yo vengo mucho por aquí. Ya a esta zona se les recogió casi una nevera de aguacate. Solamente totoleando el grande, el 18 y el 16. Y ahora queda el aguacate pequeño en toda la finca. Entonces aquí yo hice un baño porque yo también lo uso mucho. A veces yo traigo a mi familia. A veces traigo gente que quiere visitar. A propósito, esta porción de la finca aquí es certificada Global Gap. Entonces tenemos, miren, un lavamanos, ¿verdad? Con agua. Pero estamos lejísimos, lejísimos desde donde hay agua por tubería. Sin embargo, yo tengo agua aquí que baja por esta tubería. Dice aquí lavarse las manos después de usar el baño. Entonces cuando los muchachos entran aquí a la letrina, que en este caso es un baño completo, pueden usar el inodoro. También les tengo una ducha aquí para que cuando ellos están aplicando materiales tóxicos, ellos puedan bañarse ahí antes de regresar a su casa. Y también lavar las ropas aquí. Entonces, por ejemplo, miren donde hay una señalización. Ropa de campo. Aquí hay otra señalización. Ropa de la calle. Entonces yo les tengo aquí donde ellos colgar la ropa que ellos traen en la mañana antes de ponerse el uniforme para aplicar, por ejemplo, rondop o insecticida o acaricida o fungicida. Y aquí entonces les tengo donde colgar la ropa que ellos van a usar en el campo. Y aquí hay otro letrero que muestra la ropa, la vestimenta, la indumentaria que tienen que usar para aplicar los químicos. Entonces esta habitación aquí soluciona todo eso. Es importante que nosotros proporcionemos este tipo de estructura para nuestros trabajadores. Porque aún cuando son, la mayoría de ellos son trabajadores temporales, ellos, si se van con esa misma ropa con que aplicaron, por ejemplo, un herbicida o un acaricida, un fungicida, un insecticida peligroso, que a veces lo aplicamos y no podemos volver a ese mismo campo por 8, 10, 15, 20 días. Imagínense, ese trabajador se va con ese mismo uniforme a su casa y de repente la esposa, desde que él llega le pasa a un bebé recién nacido, toma, agárrame ahí, cárgame, cárgame lo que yo atiendo en la cena. No, hermanos, no podemos hacer eso. Entonces tenemos que proporcionar todo este tipo de cosas para que nuestros trabajadores vivan con dignidad. Ustedes ven aquí otro letrero que dice zafacón. Aquí falta porque la última vez que vinimos nos lo robaron. Imagínense, ahí había un zafacón y ahí pasa la carretera del campo, el camino vecinal. Entonces alguien entró y se los robó. Así están las cosas. Entonces, además de la mesa, el fogón, el baño, yo también tengo otra cosa que les puedo ilustrar. Ustedes ven esta estructura de zinc que está aquí. Toda el agua yo la reúno y la echo en este tanque de 500 galones también. ¿Ven? Esto está hasta arriba de agua. Miren, 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 eso es agua ahí, miren, agua. Entonces, una maravilla, miren. Justo ahora comenzó a llover a la hora que los muchachos subieron a almorzar. Está lloviendo. Y quiero mostrarles lo lindo que se ve esa agua lluvia llegando a esos finacos. Miren la importancia del filtro. ¿Ven? Todo lo que pudiera contaminar esa agua. Todas estas hojas secas y eso del zinc, ahí vienen y se acumulan. Entonces, cada cierto tiempo uno viene, quita eso. Yo le pongo un alambre para que se mantenga el filtro en su lugar. Lo sacudimos y vuelve y se le coloca. Y siempre que se le eche su cloro, perfectamente. Igual que allá. Y ahí está el tanque también. O sea que todo el agua que nosotros consumimos aquí con todo este grupo de hombres. Somos casi 20. Ya se recuperó en 5 minutos de lluvia. El agua, el lugar es así de difícil acceso. Es dinero y resuelve. Entonces aquí tengo el almacén de la finca. Como esta zona es tan importante, de repente yo estoy aquí tumbando aguacates. Me coge la noche. Porque es muy tarde. Tenemos que dejar canastos, dejar el cardero porque no nos caben los camiones ya llenos de aguacate. Tenemos que dejar una parte de la ropa de los muchachos. Entonces hay que tener un lugar seguro donde se pueda dejar todo ese tipo de cosas. Entonces esta estructura aquí está hecha de bloc con zinc y tiene su puerta, ¿verdad? Una cosa segura. Y ahí adentro se puede guardar todo lo que se necesite. Entonces también de esta estructura yo tomo todo el agua. Miren el tubo donde viene ahí. Entonces este tubo trae el agua, mantiene lleno en su filtro aquí como les había explicado antes. Y este tanque también está lleno. Está por ahí, está por ahí el tanque. Entonces toda esa agua de allá viene y queda aquí. Entonces desde aquí tenemos una vista un poquito alta. Ahí está. Hoy tengo dos de las camionetas. Yo tengo varios vehículos de carga, siete u ocho vehículos. Porque tengo muchos hombres. Entonces tengo que llevar un grupo de hombres a otra finca y el otro grupo allá donde ellos viven. Y estas son fincas grandes donde usted puede caminar seis, siete kilómetros dentro de la finca en un vehículo. Muy bien. También tengo otra idea que quiero mostrarles a ustedes. Ustedes, ustedes que se van al campo. Yo a esto le llamo mi oficina. Voy a preparar aquí y llevarlo para donde el sol no me compita. Esto es lo que yo le llamo mi oficina. Ok. Vamos a ver. ¿Qué yo tengo aquí? Miren, esta es una mochila que los americanos usan mucho. Se llama de cazador. Una mochila de cazador. Miren que usted la coloca ahí entre la... Y no se ve. Miren, miren. Se desapareció. ¿Por qué? Porque es para cazadores. Para que no tenga un perfil muy visible. Entonces, yo aquí tengo mis lentes. Pobre viejo. Aquí tengo mi cartera. En esta división. Aquí tengo un cargador con tres puertos USB. Aquí adentro. Y aquí adentro tengo otro cargador. Con puertos USB. Para cargar mi teléfono. Cargar los radios walkie-talkie. Para cargarle los celulares a los trabajadores. Al capataz especialmente. Porque esa es la forma de nosotros comunicarnos. Pero lo más importante de todo. Es que yo tengo también aquí. Algunos calmantes. A veces uno llega a la finca y a los muchachos les duele la cabeza. Lo que sea. Aquí tengo siempre calmantes. Nada que necesite receta médica. Como antibióticos. Y eso no. Eso no. Para eso tienen que ir al médico. Y también en las casas donde viven los empleados. Hay un kit de primeros auxilios. Aquí también tengo. Para los mosquitos. Ando siempre con una cuchilla. Aquí una cuchilla alicate. ¿Verdad? En esto. Ustedes no imaginan cuántas cosas. Me resuelve esta cuchilla a mí. Esa cuchilla alicate y hace todo. Y aquí adentro está lo más chévere. Ustedes a veces van a la finca. Y ya a las 2 de la tarde con el sol. Bien fuerte. Ay yo con un refresquito. Algo frío aquí. Bueno esto. Aquí es una neverita. Esta mochila es una neverita. Tiene material. Que no deja bien grueso. No deja que las cosas se descongelen. Yo entonces coloco ahí dentro las cosas frías. Como botellas de agua congelada. Para que todo lo otro me lo mantengan frío ahí adentro. Y eso tarda. Eso dura hasta 30 horas para descongelarse. Una vez está ahí adentro. Aquí tengo otra botella de agua. Congelada. Y conforme va pasando el día se va descongelando. Y este es el agua que yo bebo. Tengo que más hay aquí. Oh mi salsa mexicana. Yo soy adicto a la salsa picante. Entonces mi esposa me la prepara. Oiganme esto es para hombre. Ningún dominicano fácilmente puede comer comida con esta salsa. Pero yo viví muchos años en la frontera con México. En Arizona. Y ahí con los cuates me acostumbré a pistear. Cuando yo no era creyente. Y a comer cosas mexicanas picantes. Aquí tengo mi juguito. Pero mire todo eso viene de esa mochila. Entonces esa mochila como yo le llamo. Es mi oficina ambulante. Aquí vuelvo y penetro, meto todo. Aquí a la entrada de la finca. Otro letrero que ya ustedes lo han visto en varias de mis fincas. No menores. Pas minua. No menores. No minors. Ni niños ni mujeres embarazadas. En una finca donde de repente hace tres días. El capataz aplicó un producto como malatión. O un producto como Marshall. Altamente tóxico. Donde los empleados necesitan cubrirse. Y ponerse filtros y todo eso. Y usted va a traer a una mujer embarazada. O niños menores. No, 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 no. Eso es un no, no. Eso no se puede aceptar. Aquí tenemos de este lado. Tenemos el pozo séptico. Con un respiradero. Que viene desde allá arriba. Desde el baño. Y el letrero que dice. Que la finca es mía. Covacan. Compañía Aguacatera de Cambita. Propietario de Aulingureña. Ahí también hay un letrero que dice. Que esta finca está monitoreada por cámaras. Entonces más luego. Yo voy a hacer otro video. En el cual les voy a mostrar. Toda la tecnología que yo utilizo. Bien barata. Asequible. Para vigilar la finca. Para alumbrar las fincas. Para darle capacidad de. Los trabajadores cargar sus radios. Walkie talkie. Cargar sus teléfonos. Cargar todo lo que necesitan. Entonces todo esto que ustedes ven aquí alrededor. Todas esas montañas. Todo esto. Es parte de la finca. Aquí tenemos. A ver. Dos por dieciséis. Treinta y dos. Si un poquito más de. De veinte hectáreas. En esta. En esta porción. Entonces. El aguacate. Y estamos muy contentos con esta finca. Yo aquí de hecho. Estoy. Proponiéndole a los vecinos. Que me vendan más. Entonces. No animales. Y no pase. Como es en la entrada. Así hay una advertencia. Los campos. Como esta finca. Es tan y tan y tan grande. Están divididos. Y en la entrada. De cada uno de los campos. La finca tiene su nombre. Este es el campo número uno. De esta zona de la finca. Entonces la finca. Al ser tan y tan grande. Yo la divido por campos. Y entonces le pongo. El campo uno. Campo dos. Campo tres. Campo cuatro. Dentro. Del campo cholo. Que es como se llama este campo. Aquí. Entonces de aquel lado. De esta montaña. Hay setecientas veintidós tareas. Más certificadas. Del otro lado. De esa montaña. Que está allá. Setecientas veintidós tareas. Certificadas. Global gap. Aquel campo. Se llama manual mina. Entonces dentro de manual mina. Hay campo uno. Campo dos. Campo tres. Campo cuatro. Campo cinco. Campo seis. Etcétera. Y a la entrada. De cada. Finca. Luego voy a hacer. Otro video para eso. Hay un mapa. Un croquis. Con las localizaciones. De los pozos de. De filtración. Las. Las letrinas. Los baños. Las cocinas. Los almacenes. Todo eso. Para que si viene un supervisor. Imagínense. Usted deja un tanquecito de agua. Perdido por ahí. A dos kilómetros. Y si no hay referencia. Como. Usted le da. La instrucción a alguien. Para que lo vaya a recoger. Es imposible. Porque las fincas son muy grandes. Entonces. Aquí tenemos. Este video. Que acabo de preparar. Una vez. Yo termine. De hacer estos videitos. Con ideas. Para ustedes. Sobre la estructura. Física. Entonces. Vamos a hacer algunos videos técnicos. Invitando. A ingenieros locales. A técnicos locales. Para. Preguntarles. Hacerles preguntas. Ustedes me pueden enviar las preguntas. Por email. O por el whatsapp. Por el chat. Entonces. Luego. Yo busco técnicos. Venimos a la finca. Y ahí. En el campo. Les hacemos. Esas preguntas. Para que aplicando. En el momento de la aplicación. Ellos puedan responder. Cualquiera de sus inquietudes. Una vez más. El doctor. Daulín Ureña. Desde Cambita. Gravito. Tierra de Dios. No solamente. Guayabal. Tierra de Dios. Aquí también. Para todos ustedes.